Vamos a las imágenes del día, porque no hay nada como ponerse muy cómodo para disfrutar de la vida. Vean a estas mascotas que lo saben y son muy felices en los lugares más simples. Póngase cómodo. Exacto. Póngasela. A ver. ¡No, por favor! ¡Ay! 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 Pero como que le calcula, le calcula a ver si entra o no. ¡Qué tamañito! Sí, está en una taza. Oye, casi todos son los gatos, ¿verdad? Como que se meten en cuenta. ¡Está lo máximo! ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! ¡Es para las ensaladas! Se hizo bola, se ya no podía salir. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No va a caber, no va a caber. ¡No cabe! No importa, pero lo intenta. ¡Ay, exacto! No, ¿qué tal el gordín flon? ¡De clavado, de clavado! ¡Ahí está, Jerry! ¡No, no es cierto! El que persevera alcanza. ¡Y se metió! ¡Mira, mira, mira! ¡En el zapato! ¡Mira, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Se guardó! ¡Ay, eso está divino! ¡A ver! ¡No! ¡Te vamos a mandar por yucía! ¡El camino lo aplasta! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡Está lo traveste! ¡Está muy chistoso! ¡Sí, están muy bonitos! ¡Qué bonito! Oigan, y aparte, ya que estábamos hablando de la comunidad, nuestro lugar de descanso, ¿a poco no debe de estar limpiecito, rico? Y así lo sabe este gatito que espera, pero mira pacientemente a que le limpien su camita. ¡A ver! ¡A ver! ¡Échenlo! ¡Ve! Tranquilito, espera. ¡Qué precioso! Y paradito viendo a ver... ¡Ay, no! ¡Así con cara verde! ¡Me le limpias bien, mija! ¿No tiene cara rara? Sí. ¿Ves como un gato raro? Ajá, como gato japonés. Mira, pero... El ojo muy grande, ¿no? Mira nomás. En cualquier momento voltea y dice, ¿tú qué me ves? Sí, qué raro. Es el buen momento que te empieza a hablar. Te juro que es el amante de los gatos, porque está divino. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bonito está! Yo lo que sí creo es que le deberían de dar una levantadita a la cámara, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Me encantó! ¡Qué belleza! Y bueno, siguiendo con animales, este rinoceronte huérfano está creciendo junto a un borrego. Y pasan tanto tiempo juntos que, bueno, él ya se siente oveja. ¡Miren nada más! ¡A ver! ¡Vean qué bonito, Rino! ¡Qué bello, ¿verdad? Es huérfano. Pero él ya se siente que es una oveja. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Oler! ¡Ay, bien! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pesa como 500 kilos más! Eso de veras es súper raro, porque los grotes no saben echarse en reversa, ¿eh? Estuvo súper raro. ¡Ay! Pero él ya se siente oveja. Como que les cuesta moverse mucho, ¿no? ¡Oye, pero el otro no lo sienta! Y entonces le pasa a hacer cae. ¡Ole! ¿Qué correr así? Él lo cree. Bueno. A ver, otra vez. A que no me alcanza. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay, está divino! ¡Está queriendo correr como él, mira! ¡Qué hermoso! Está queriendo dar brincos. Y está como todo, corre como todo escuadrado, ¿no? El otro no lo sabe como todo... ¡Mes claro! Algo charrangado. Como desubicado. Es como nuestro querido René cuando quiere bailar. ¡Ah! ¡El gorro hablando de orejas! Bueno, ya es que la convivencia hace que adoptemos ciertas mañas con nuestras mascotas, como este bebé, que mueve la cola igual que su perro. Pero cuando llega su papá, miren lo que pasó. A ver... ¡Ay! Y a mí me gusta que me mueva la cola a los perros. ¡Ay, el bebé! ¡Ay, el bebé! ¡Mira, mira, mira! Así de... ¡El papá al papá llegó! ¡Qué alegría, mira! Oye, y adivina qué le pasó al bebé en el pañal. ¿De la emoción? Es que ve los dos. Los dos están hermosos. Imaginas tú llegar a tu casa, abrir la puerta y encontrar esas dos cositas que te estén... ¡Ah! Y el otro, la cabecita y la gritarla de felicidad. El chavito está feliz. Se emociona como si hubiera llegado William Levy, ¿no? ¡Ah! Oye, qué belleza emocionarte así. ¡Exacto! Y que alguien se emocione, que te pongan así como que te ensalcen de así de rico. ¡Qué rico! Oigan, familia, y así como padres con hijos, viven las emociones y la alegría casi al unísono. Bueno, el dolor también es equiparable. Chequese usted, a este chavito le van a sacar sangre. Entonces lo tiene en brazos su papá y vean cómo hacen... ¡Ay, las niñas, qué les hizo! ¡Ya ven! ¡Vean! ¡A ver! ¡Ya vamos, Lesslie! ¡Ay, yo entiendo al niño, hace el dolor mal! ¡Ah, qué horror! ¡El papá! ¡Destruido! ¡No! ¡Ay, el papá está actuando! ¡Oye, pero es que eso ya... El papá está actuando, ¿no? O sea, a ver, no sé si Marta y Rodrigo les ha pasado que tiene que ir al doctor. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ¿no lloras o sí? ¿Sí? ¿Sí lloras? Sí. ¡Ay, pues sí! No, bueno, claro, te duele lo que perros sufrir te duele. A los niños, claro. Ver los que lloran. ¡Te duele! Pero él está sufriendo el niño. Oye, Rodrigo, ¿pero tú haces así como el señor? ¿Así? ¿Ai no? ¡Ay, no! Yo trato de aguantarme, yo trato de aguantarme. Rodrigo, ¿tú eres papá así? Él es actor y llora como los autores. Exacto. No, 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 déjame te digo una cosa. Haz de cuenta, haz de cuenta. Mi hija nació con un frenillo, mi hija nació con un frenillo, y cuando le tuvieron que cortar la punta de lo de frenillo, volteó a ver al dentista con unos ojos de que lo iba a hacer. A ver, ahora, ¿quiere llorar? ¿Quiere llorar? Y no puede. Lloro tú, yo no soy actriz, yo por eso salí a usted. Yo no me dediqué. La verdad es que es que estoy malísima. Soy malísima, tú sí. Vámonos de aquí, mi amor. No me movieron ya. Un plato de la vida real allá. Vamos allá. Vamos allá.